Las contradicciones en el gobierno municipal de Saltillo, Coahuila, dejan una serie de interrogantes respecto a la cifra real que se invirtió en la construcción de la Plaza de los Cedros y los Olivos. Y es que dicha plaza, creada en honor a los emigrantes del Medio Oriente que llegaron a esta capital hace más de un siglo, tuvo una inversión conjunta entre el patronato de la plaza y la administración municipal de 2 millones y medio de pesos, según informó el alcalde Jericó, Abramo Mazo. Es una obra que tiene un valor de casi 2 millones 500 mil pesos, donde el Comité de Proconstrucción de la Plaza instaló, ellos construyeron lo que es la imagen de las ruinas de Balbeck, parte de toda esa que se acumularon ellos, todo lo que es la parte del centro de lo que es el monumento del emigrante libanés, palestino y sirio. Abramo Mazo aclaró que el Comité aportó más de 500 mil pesos. Ellos pagaron eso, ellos pagaron esa estatua, creo que es una estatua que cuesta casi medio millón de pesos que ellos pusieron, más la obra central, más aquello, y el municipio lo que hizo fue el jardín, fue el alumbrado, fue poner el concreto estampado y los juegos infantiles para hacer lo que le toca al ayuntamiento, que es una plaza digna en beneficio de los vecinos. La cifra que le tocó desembolsar al municipio dijo que ronda el millón 500 mil pesos. El ayuntamiento invirtió directamente cerca de un millón y medio de pesos por esta obra, más la parte que pusieron directamente los de la Comité de Obra Proconstrucción del Jardín de los Cedros y los Olivos. Sin embargo, el titular de obras públicas del ayuntamiento, José Luis Muñoz, aseguró que la inversión en esta obra superó los 2 millones 900 mil pesos. Tenemos una inversión bipartita, la asociación libanesa Sayalapi y el ayuntamiento de Saltillo, tenemos una inversión en conjunto de 2 millones 900 mil pesos aproximadamente. José Luis Muñoz señaló que en Saltillo se han construido 22 plazas en lo que va de la administración con recursos municipales y que en la de los Cedros y los Olivos, los vecinos del Medio Oriente solo invirtieron 600 mil pesos. La inversión directa del ayuntamiento es de aproximadamente 2 millones 300 mil pesos, una inversión 100% como tú lo mencionas, municipal. Esta obra se ubica en la calle Curicaveri y José Muñoz en el fraccionamiento Los Pinos.